hola hola amigas cómo están el día de hoy bueno voy a hacer el vídeo de la remolacha o la betabel cómo se prepara ok muchas de las chicas me preguntan qué tanto le van a echar bueno yo tengo este magic es mágico lo puede hacer a la licuadora también pero a mí se me hace más fácil aquí aquí hago como como gerber cosas así me salen muy muy bien cosas como si yo quiero un hay como si se hace en español de los no puedo decirle nada en español no puedo decirlo bueno aquí hago mi licuado soy gracias aquí hago mi licuado y aquí saco lo que es la taza perfecta que usted lo puede hacer también en la licuadora pero le voy a enseñar cómo igual como un vasito de agoté mientras más puro que se lo tome mucho mejor lo voy a hacer acá como yo lo hago hay dos tipos de remolacha bueno le digo dos tipos porque hay chiquititas crudo y agrandó toda la que tengan quistes tienen que hacer lo mínimo con una grandotota como ésta yo no tengo quistes de hecho a las personas que se están que lo tienen que tomar pueden hacer una así nada más todo el día no hacen lo pueden hacer una sola vez y lo toman y ya que vamos a hacer lo vamos a limpiar aquí alrededor no se tela simplemente apelarlo aquí le voy a quitar lo que es esta parte aquí y la puntita aquí y le voy a lavar y voy a hacer hola 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 le quité lo de aquí la puntita y le quité esto lo va a lavar bueno lo voy a dar a mi hija por eso de que yo gasto agua dice estoy en nueva york pero hay gente que piensa que estoy en otro lado ok esto te lo puede hacer ya lavado es una pequeña la que tienen quiste tiene que tomarlo dos dos veces al día lo pueden hacer en la mañana y lo pueden hacer miren como yo lo estoy partiendo pedacitos así o pueden partir más pequeñito no me voy a enseñar que tanto de agua trame un vaso hija para poderlo medir por nuevo porque mientras más puro usted se lo tome mucho más mejor y se licuera también ok es bien fácil no se le echa azúcar la persona que tienen quiste tienen que hacerlo con miel le tiene que poner miel y tiene que ponerle melaza de caña ok la que no lo toman regular así y mira dónde lo estoy poniendo qué cosa qué cosa es aquí para licuar los dios mío y aquí para tomarlo es que tengo que hacer mucha cosa mi cabeza está en otro lado miren todavía está cocinando los chiles de que hasta los chiles se me quemaron ok miren ya picado como pueden ver el betabel o la remolacha yo agarré una mediana de hecho eso es bueno cuando están embarazadas también para personas que tienen anemia tienen muchos muchos beneficios la remolacha miren picadita lo pueden hacer al licuador una remolacha la que tienen quiste tiene que tomar los dos veces la que no lo tienen que tomar así voy a medir el agua miren un vaso ven así mérito voy a ponerlo a licuar van a escuchar un poquito de ruido porque lo voy a poner esto también en el colador hija lo voy a poner acá y tener un colador para poderlo licuar como pueden ver lo voy a poner en el colador lo deja licuar bien tiene que estar bien licuado mientras más se lo deja licuar mucho mejor porque yo le puse agua fría tiene agua con el hielo pero yo le puse agua fría porque no me gusta tan bien no me gusta agua mucho más where is the spoon? miren mientras más se lo dejan licuar mucho más mejor para que le salga lo que es su jugo me van a dar la patita de su jugo ya como pueden ver así quedó y está bien espeso pero hay que licuarlo yo antes me lo tomaba así pero me agarraba estreñimiento la que quiera lo puede tomar así la que no agarre su colador ven hold on cup to me y pues lo colamos yo siempre hago reguero con esto siempre hago reguero miren lo colamos así la que tenga quistes lo hacen después que lo cuelen lo hacen eso después que le echen la miel después que se lo van a tomar no antes de colarlo miren esto va a la basura vieron siempre que hago esto hago tiradero pero ya mi hija está impuesta bueno para esto es un colador especial yo de por si uso diferente tipo de coladores pero para esto es diferente y lo pueden hacer también ponerlo como un vasito de agua en el freezer para que bueno ay bueno me estoy tomando mucho ven agarra la cuchara ya te pone nervioso ya quieres rápido ya te lo puedes hacer mi hija ya puede hacer todo puede hacer los huevitos ya mi hija ya está ready tú cuando ya esté viejita como su mamá bueno no va a necesitar a ti te gustan los huevos de godomino ¿verdad que sí? sí y le hacen bien la vitamina esa de la doctora Moulier también es buenísimo para cuando tienen 14 o 15 años incluso si su hija está teniendo problemas con su menstruación también dale esto también es buenísimo también después voy a hacer otro video el ¿cómo se llama? el de la del betabel con la zanahoria ok ese también es bueno para la fertilidad esto es para por si las dudas le llega a dar quiste o cualquier cosa para que no haya problema porque hay veces que uno no se sabe incluso sirve para la anemia para muchas muchas cosas regular el periodo la menstruación miren yo una vez me lo tomé así pero sufrí de estreñimiento además de que estoy así cada rato ahí con eso no la que lo pueda pasar así es de cada quien pero se puede colar como le digo miren es bien fácil esto te mide nada más un vasito de agua mientras más espeso te lo tome mucho más mejor y dejarlo licuar bien tiene que estar que que se dé este mucha gente no lo dejan que se licue bien es importante eso también que miren aquí en 3 mi hija me ayuda bastante retiramos esto de acá de hecho no le va a echar azúcar cuando si usted tiene quiste si le puede echar lo que es una cucharada de miel de abeja y le va a echar una cucharada de melaza de caña ok cuando ya lo tenga servido yo no tengo eso y esto le he eliminado a varias personas sinceramente chica uy hija miren así queda miren espececito lo que es un vaso de esto le eché ni completo quedó así aquí del vaso y se toma y frito mucho más mejor yo le meto de todo esto es todo lo mismo salud salud digan salud no les digas salud salud este es riquísimo miren con este me hago dos vasos con este miren le están saliendo sus hojitas y las prioridades también que tiene lo de la ¿te parece una pompi? look look for real look tiene una rayita y look like booty 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 chica booty 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 de verdad mira pero pélame mi hija no me hace caso está textilando está fuerte no se ve nada se ve rico hay personas que para que no tengan problema es importante si tienes diabetes no lo tomes con azúcar nada más así ni la miel porque muchas personas dicen ay yo no encuentro la miel de abeja una cosa es miel de abeja otra cosa es azúcar son dos diferentes chicas verdad que parece una pompi miren ahí tiene una rayita de aquí de esta me salen dos vasitos de esta de esta remolacha le voy a enseñar que se me se le quemaron los chiles a mi esposo mientras yo andaba mientras yo andaba este como tengo todo en bolsa andaba buscando el que cuela el que muele la remolacha porque como yo hago salsa verde en mi licuadora a veces que siempre le queda como el picantito adentro y digo ay no yo no voy a tomar yo con chile no o sea tengo mi cosa para mi propio licuado es bueno así tener uno su propio como usted tiene pues un de ese como de extracto lo pueden hacer en extracto escuchen una cucharada de miel de abeja y una cucharada de melaza de caña chicas la que tengan quistes la que tengan miomas tómenlo también que esto es buenísimo lo quito amiga le gusta el olor de este va y le gusta el olor pero ella no ella no es esto sirve si tú tienes una niña una señorita de 14 15 años ella tenía problemas con su periodo prácticamente empezó a tomar los huevitos y tómate los huevitos tomate los chamacos pues a esa edad miren está hueliendo usted sabe lo que está hueliendo ella lo que quedó miren ya se fue a ver ando aquí en la bolsa ahí tiene y saca lo que quedó del puro de esto y lo está hueliendo le gusta hay veces que los chamacos no hacen caso no le dice tómate eso tómate las vitaminas los niños son bien necios y no lo toman te lo tienes que tomar si no tú llevar con la doctora pero los doctores yo me digo así porque de hecho yo no las llevo yo para eso mejor yo misma le hago aquí en la casa cosas que ella misma que yo misma lo puedo hacer para que no le vayan a dañar su periodo miren ella te tardaba casi dos meses verdad por bajar dos meses y le digo tómate los huevos de godornil le empecé dando dos huevitos primero fue uno le dice no me va a gustar le digo que no lo vas a sentir lo sentiste verdad que no no lo sintió dice ay mami por tu culpa ya me bajó la menstruación a los cuantos días a los tres días le bajó ay mami por tu culpa dice me bajó la menstruación y digo no quería mejor la doctora los doctores lo único que hacen es que le dan a uno pastillas le dañan a uno su siglo menstrual yo de ahí fue que aprendí a hacer todo esto y yo como le digo ella aprende tú también lo bueno es que ella se está copiando de mí y está siguiendo mis pasos para que cuando ella llegue a tener una familia o a alguien que necesite prácticamente hija chequeaban los chiles y se volvieron a retostar es oa dame ese chicharrón miren ahí tengo chile ay miren estoy haciendo estos chilitos para hacerlos con huevos la que lo conozca y se me requete tostaron chile poblano ten mi amor entonces yo como ya le digo yo a este ella no tiene que empezar a tomar la amiga porque yo te llevo la doctora ella es bien delicada es un doctor especial y prácticamente ellos lo que le meten es de pastilla pastilla es una droga si usted no lo puede hacer mire ella tiene 14 años se ve que no tiene 14 años son 14 ok no habla de ti también ya hay señoras que tienen sus hijas que para que le ayuden hija por eso que estoy hablando así paciencia con los niños salón el último chile y nos vamos listo como les vuelvo a repetir mis amores un vasito de eso no es necesario que lo llenen como lo vieron cualquier cosa mis amores me pueden dejar un comentario acá abajito yo con mucho gusto les llego a contestar tenganme paciencia tengo un montón de videos por hacer un montón de cosas que tengo que hacer sinceramente ay Dios mío paciencia chicas hay una calor que hace Dios mío necesito ya meterme en la máquina y no he tenido tiempo de ponerme el oxígeno el día de hoy y lo necesito porque mi voz después va a empezar a cambiar mire me quedaron ahí hay hay tengo la M cuántos de ustedes tienen la M en sus manos después voy a decir el significado de tener la M así como la mía bueno nos vemos mis amores bendiciones a cada una de ustedes muchísimas gracias a todas las que me mandan buenas vibras la que me echan que le siga yo para adelante aquí estoy mis amores y siempre voy a estar acá cualquier cosa estén pendientes la que me este la que me me dijo que lo del té dame chance más tardecito lo haré ese video el de la cola de caballo con la ruda ten pendiente este muchas lo pidieron y pues tu amiga que también te dije que en una hora pero me atrasé un poquito pero ya está el video espero que lo hagan bien y cualquier cosa chicas acá la que no tienen quiste se lo toman una sola vez al día incluso voy a hacer otra parte con la zanahoria y la remolacha para que vean también como es ese es un poquito de agua más es un poquito más de agua porque este es otro condimento que va a llevar y necesito otro poquito más de agua pero así se hace un beso mis amores nos vemos en otro video muchísimas bendiciones a cada una de ustedes y hasta la próxima chulas bye chau chau